Cuba Información El último escándalo de corrupción en municipios españoles nos lleva a Casarrubuelos, localidad de la Comunidad de Madrid. Casarrubuelos fue gobernada desde 1995 hasta 2012 por Izquierda Unida. El histórico alcalde comunista de la localidad, Julián Sánchez, fue uno de los símbolos de la solidaridad y cooperación con Cuba y hermanó a Casarrubuelos con el municipio cubano de Habana del Este. Pues bien, desde 2012, tras un turbio pacto político, gobierna el Partido Popular y en esta semana era detenido el alcalde, el derechista David Rodríguez, por su implicación en una red a gran escala de cobro de comisiones ilegales. Estamos al habla con Vicente Astillero, portavoz de Izquierda Unida en Casarrubuelos. Bueno, Vicente, lo ocurrido en Casarrubuelos es responsabilidad también de quienes facilitaron en su momento que la alcaldía cayera en manos de la derecha, ¿no? Por supuesto. Nosotros, en el 2012, cuando el Partido Popular y un grupo independiente se unieron contra Natura, porque se suponía que el grupo independiente se había presentado como siglas de izquierdas, cuando se unieron ya denunciamos que todo apuntaba a oscuros intereses detrás de ese pacto para hacer la moción de censura y para gobernar. Y creo que lo que acaba de suceder demuestra completamente que esos oscuros intereses eran ciertos. Vicente, ¿de qué se le acusa concretamente al actual alcalde detenido? Le imputan cinco presuntos delitos, que son malversación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude. Esos son los cinco delitos que el juez Velasco le imputa. Parece ser que aquí en Casarrubelos no se había llegado a firmar el contrato con la famosa empresa Cofeli, que era la que está detrás de toda la trama, pero sí que estaban elaborando los pliegos de condiciones para otorgarle ese contrato millonario. Y el alcalde, según lo que ha apuntado el juez Velasco en su auto, el alcalde se puso en manos de la empresa para que fuera la misma empresa la que redactara los pliegos de condiciones. La memoria del histórico alcalde Julián Sánchez está muy ligada a Cuba, a la solidaridad con la Revolución Cubana. El Partido Popular, por supuesto, trató de destruir todo acuerdo con Cuba cuando entró al gobierno, ¿no? Correcto. Casarrubelos siempre se había caracterizado porque, aparte del hermanamiento que tenemos con la Habana del Este, siempre hemos intentado ser lo más solidarios posible, en general, con todos los pueblos que lo necesitan, pero en particular con Cuba y con la Revolución Cubana, que nos sentimos íntimamente ligados a ellos. Cuando en el 2012 entró a gobernar el Partido Popular, teníamos dispuesto bastante material, donado y cedido por particulares, incluso algunos vehículos, para enviar. Y inmediatamente lo primero que el Partido Popular hizo fue paralizar esos envíos de material donado por particulares y lo que consideramos que es una apropiación indebida. Se han quedado con ese material donado cuando los particulares lo habían donado para Cuba, no para el Ayuntamiento de Casarrubelos. El alcalde del Partido Popular, además, ha tratado de desmontar toda la política social que desarrolló en su momento Izquierda Unida, privatizando, por ejemplo, numerosos servicios municipales, ¿no? Sí, sí. Lo primero que hicieron fue darle contratos a las empresas. Pues prácticamente todo el mantenimiento urbano, que aquí siempre se ha hecho con personal público, con personal municipal, lo han ido troceando y dándoselo a empresas. Las actividades culturales y deportivas también las han ido dando a pequeñas empresas o medianas empresas. Y no solamente ha sido la privatización de servicios, que ha sido muy grande, sino el encarecimiento de todo lo que es relacionado con las actividades culturales y deportivas que nosotros entendemos que deben de ser para el conjunto de la población. Ellos las han duplicado prácticamente de precios. Bueno, lo que es el desmontar completamente la política social. En resumen, Vicente, lo ocurrido es una lección para todos, ¿no? Así debería ser. Creemos que el pueblo, la ciudadanía, no es tonta. La ciudadanía está perfectamente enterada de lo que está sucediendo y creemos que esta lección la han aprendido. La han aprendido muchos vecinos. Ya nos están preguntando que cuándo vienen las próximas elecciones porque el experimento, entre comillas, que hicieron algunos vecinos con el voto a ese partido independiente, creemos que ha quedado completamente desacreditado y que ese voto va a volver a ser para la auténtica izquierda que en este municipio somos nosotros. Bueno, pues muchas gracias a Vicente Astillero por tus palabras. Seguiremos pendientes del curso de los acontecimientos. Muchas gracias a vosotros por todo.